Bienvenidos hermanos, bendecido miércoles para todos. Agradecidos con Dios por este mes que inicia y confiados en su providencia divina, ponemos en sus manos nuestras necesidades e intenciones. Ofrecemos esta coronilla por el perdón de todos nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por la salvación de todas las almas, por el eterno descanso de las almas benditas del purgatorio, por todas aquellas personas que se encomiendan a nuestras oraciones, el que conoce sus necesidades se las remedie, por todos los enfermos y por todas las personas que cuidan de ellos, por los moribundos, especialmente por aquellos que van a morir hoy, para que el Señor les conceda la gracia de la contrición perfecta, el perdón de todos sus pecados, que no permita que mueran en pecado mortal y sin el auxilio de los sacramentos, por el Papa Francisco, por todos los sacerdotes, religiosos y religiosas, para que el Señor les conceda la sabiduría para guiar al pueblo de Dios que se les ha encomendado, por todos los niños, por los jóvenes, para que el Señor los ilumine, los cuide y los acompañe en su vida y los defienda del ataque del enemigo, por todos nuestros amigos, familiares, parientes, conocidos, por las personas que padecen hambre, las personas sin hogar, para que el Señor les envíe almas y manos caritativas. Pongámonos en la presencia del Señor para iniciar con la coronilla. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna. Amén. Expiraste, Jesús. Pero tu muerte hizo brotar un manantial de vida para las almas, y el océano de tu misericordia inundó todo el mundo. Oh, fuente de vida, insondable misericordia divina, anega el mundo entero, derramando sobre nosotros hasta tu última gota de sangre. Coronilla Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados, y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre Eterno, Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados, y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús Manantial de misericordia para todos nosotros En ti confío Oh eterno Dios, en quien la misericordia es infinita Y el manantial de compasión es inagotable Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa Y aumenta en nosotros tu misericordia Para que en los momentos difíciles No nos desesperemos ni nos desalentemos Sino que con absoluta confianza Nos sometamos a tu santa voluntad Que es todo amor y misericordia Oh, incomprensible e impenetrable misericordia de Dios ¿Quién puede glorificarte y adorarte dignamente? Oh supremo atributo de Dios todopoderoso Tú eres la dulce esperanza del pecador Amén Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Muchas gracias a todos por acompañarme a rezar la coronilla Los espero mañana Que Dios los siga bendiciendo